Queridos amigos, he recibido una carta, una carta que me va a permitir leerles a ustedes porque ya tengo la solución. Y es, querida Brissy, fíjate que quiero refrescar el espacio del baño de mi casa y tener motivos diferentes a los que tengo. ¿Tú qué me sugieres? Querida amiga, no te preocupes. Para ese espacio de baño que de repente queremos cambiar y hacerlo además más accesible que haya para las visitas y para el marido, tenemos la solución. Bueno, yo no, doña Mariana, amiga. Amiga, gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme y estar aquí, ahí en casita. Porque tú siempre tienes ideas tan innovadoras y me ha encantado esta idea que trajiste. Sé que es ideal, ¿sabes qué? Para muchas mujeres que de repente vivimos solas y tenemos todo muy girly en la casa, de repente que llega un galán a vivir con nosotros y dices, ¿cómo redecorio el baño? ¿Cómo incluyo algo un poquito masculino? Sí, ¿por qué? Pero sin perder nuestra femenidad. Claro, ¿verdad? Porque es un toque mágico el baño. Dicen que tú te reflejas en el baño. Exacto. Y si el baño está impecable, tú eres una persona muy transparente y limpia. Entonces vamos a tener un baño muy limpio. A ver, cuéntame. Decorado. Tu propuesta es con motivos marinos. Marinos, muy frescos, ¿no? Aquí vivimos en un lugar que tenemos playa, mar. Entonces vamos a darle ese toque mágico que tenemos nosotros aquí. Me encanta la idea. En esa tierra hermosa. Es muy fácil, mira, yo tengo una cajita. En esta caja la puedo tener con una toallita, un jabón, un shampoo, así, arriba de mi taza de baño, dándole un toque con las cosas que necesitamos en el baño. Es muy fácil, nada más necesitamos un resistol X, lo puedes comprar en cualquier ferretería. ¿No quedes de los blancos? Sí, blanco. Ok. Una brocha. Vamos a ir trabajando con tres cosas que necesitamos. Un papel, puede ser un papel de regalo, un papel este... Pero me encantó porque los tonos que estás usando, que son esos tonos como verde aguamarina, son tonos como neutros de alguna manera que pueden o verse muy femeninos o verse... Depende del toque masculino, ¿verdad? Exactamente. Y acá has escogido uno que asemeja madera vieja. Madera vieja. Estamos trabajando con algo que está ahorita muy de moda, lo que es el vintage. Ok. Entonces, aquí vamos a agregar en mi caja un poco de resistor. Un poco de resistor. Mucho de resistor, no tengo miedo. En lo cual voy a pegar el papel que ya habíamos elegido, ahora sí el papel que tú quieras. Este va a ser una técnica muy fácil, nada más, como si estuviéramos forrando una caja, pero con resistor blanco para agregarle el papel. Y después tenemos un acabado muy viejo, como dices tú, con un pedacito de lija que tenemos. Ok. Es muy fácil. Voy a poner mi hoja aquí. Y nada más hago esto. No importa si me queda este disparejo o que me salgan este acabado. Brumitos. Porque este es el acabado que quiero. Rústico. Rústico. Y aquí, como somos magos, ya tengo seca la primera capa, ¿no? Ok. Sobre la primera capa, vamos con la lijita. Es que te estabas lijando tus uñas, ¿verdad? Dije, voy a aprovechar. Con la primera capa que tengo, mi lija, lo único que voy a hacer es pasar mi lija de un lado hacia otro. Y mira cómo va apareciendo lo desgastado que queremos. En las puntas, completamente voy a lijar para que se vea mi madera, el acabado viejo. Y vuelvo a lijar, vuelvo a lijar, a lijar, a lijar, a lijar. Ahí está. Oye, ¿de veras así hiciste este? ¿De veras? Me encanta porque nunca crees que hago las cosas. ¿No, verdad? Dices, ¿las vas a comprar? No, mentiras, lo hice. No, tengo una taza que me regalaste que me dijiste que hiciste. La tengo en la taza y la tengo. No se va a mi pregunta. Y yo me la hizo Mariana. Bueno, bueno. Bueno, entonces, este es el acabado que vamos a hacer. Entre más lo lijes, más viejo lo vamos a tener. Entre más desgastes las puntas, más original se va a ver, ¿no? Yo quiero mis puntas muy desgastadas, lijo. Pero como yo ya pegué muy bien mi papel, no le va a afectar en nada. Oye, yo quiero decirles a las personas que nos están viendo en casa, de verdad, vea el acabado de este, a ver si se puede acercar. Cierra la. O sea, jamás creería que es papel pegado. No, ¿verdad? Termino mi papel. Pues que increíble. Para la otra clase vamos a dibujar algo. Ahí dibujamos un farol, un marquito. Entonces yo te voy a pedir que para la próxima clase ya tengas forrado todo. Toda. Por favor. Los 15 años de mi hija fueron vintage. Pero ahora vienen los 7 años de mi hijo y lo quiero. Pero no quiero que sea el mismo guacal porque se va a ver igual, ¿verdad? Ajá. ¿Qué hice? Estoy forrando mi guacal de color azul o verde para el niño. Lo voy a envejecer y les voy a poner unos globitos ahí pintados y todo. Y me estás, estamos reciclando algo que ya habíamos usado en algo que es totalmente nuevo. Sabías que hoy es día el reciclaje y me acordé mucho de ti. Ay, gracias. Adiós.